... Una jornada muy importante para nuestra universidad y nuestra relación con el CONICET. En primer lugar hemos asignado recursos a seis proyectos de investigación que se llaman proyectos de investigación orientados a temáticas previamente seleccionadas donde participan docentes de nuestra universidad, docentes investigadores de nuestra universidad y el CONICET en forma conjunta y de otros centros regionales del CONICET. Así que son proyectos en los cuales tenemos mucha expectativa y se han asignado fondos por más de dos millones de pesos. En esta jornada que hemos tenido en la universidad, magnífica, con toda la comunidad universitaria, vemos esto, la articulación con la UNER, la articulación con el territorio, la articulación con la región. Hemos visto proyectos orientados que van justamente en la dirección de formar recursos humanos en donde la región necesita proyectos muy interesantes que ya nacen con una definición de problemática local. Y el tema de la federalización, que como decía en la charla, yo me siento en deuda con Entre Ríos, CONICET ha estado poco presente aquí, y esas asimetrías se deben superar. Así que aquí tenemos un trabajo muy fuerte para hacer. Creo que el interior del país y las provincias en las cuales no estamos presentes merecen un esfuerzo particular nuestro y del Estado Nacional en infraestructura, en equipamiento y en recursos humanos. Así que es el desafío que tenemos para los próximos años. Y la participación de la universidad local para nosotros es fundamental en la definición de las necesidades regionales, como así también de la propia provincia. Así que esperamos que esto avancemos así. Creo que en primer lugar la característica que tienen estos proyectos es que están destinados a tratar cuestiones propias del territorio, o sea, problemáticas específicas que están contenidas dentro de las líneas que han sido fijadas en la convocatoria. Y por lo tanto la participación de nuestros docentes e investigadores, de jóvenes becarios, de estudiantes de doctorado en este tipo de proyectos, que tienen un financiamiento importante, asegura la calidad de los mismos, y si bien toda actividad de investigación es un riesgo, aquí también hay un proceso de formación de recursos humanos muy importante que va a acompañar y que seguramente va a tener el éxito que todos esperamos. Es universidad, es el campus, es la región y es Entre Ríos en este inicio de saldo, digamos, de como bien se decía, de deuda de federalización de la ciencia y la tecnología a nivel nacional, que ha tenido excelentes desarrollos en otras partes del país, pero que como bien remarcaba el presidente del CONICET, todavía deuda, digamos, una inversión para elevar también las posibilidades y las oportunidades de esta región, y para la cual tenemos excelentes también condimentos desde la universidad para que esto pase en una forma acelerada, como planteaba el rector, por otro lado. Por otro lado, también se oficializó un convenio específico para la construcción de seis laboratorios en Oro Verde, en el campus de la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias, laboratorios que van a estar destinados a investigación y van a estar equipados y que ahora vamos a comenzar la primera etapa. Así que eso es muy importante para nosotros. Y por otro lado, el decano de la Facultad de Ingeniería también presentó el proyecto de la primera unidad ejecutora CONICET-UNER, así que estamos muy contentos por eso, compartiendo con los investigadores de nuestra universidad esta jornada. Para tomar conciencia, sería la primera unidad de doble dependencia de CONICET-UNIVERSIDAD de Entre Ríos, no solo de la universidad. Por lo tanto, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de llegar a este punto. Como yo decía también, esto es el resultado de una trayectoria de muchos años de trabajo, de la universidad, de la facultad. Y bueno, está formulado este proyecto, el CONICET lo está analizando y esperamos que eso se concrete también. Y para rematar, con el anuncio, digamos, de una inversión en infraestructura para el desarrollo de laboratorios en el marco del CITER, en el campus de oro verde de la universidad, que es una acción necesaria, como bien se decía en los discursos, para sostener este desarrollo en recursos humanos y en capacidad de investigación, con infraestructura también para alojar estos recursos. Necesitaríamos todas estas iniciativas regionales, después ponerlas en un marco nacional con un financiamiento muy fuerte y así tendríamos, yo diría que consolidadas estas iniciativas que hoy atienden los laboratorios, con monto de los laboratorios. Yo creo que tenemos que pasar también una etapa de proyectos nacionales en temas muy cantantes. También me olvidé de mencionar el tema de la unidad ejecutora que están presentando acá, de bioingeniería, bioinformática, sé que acá Entre Ríos es pionera en eso, en la carrera, y creo que va a tener éxito, se están evaluando en ambas partes y creo que la unidad va a estar. Me parece que también es un paso importante, sería nuestra segunda unidad ejecutora acá en Entre Ríos. Este instituto que estamos proponiendo la creación tiene como título el Instituto de Investigaciones y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática, y bioingeniería y bioinformática son las dos disciplinas, digamos, de origen de la facultad y también aplicables no solo a la parte médica sino también al agro y a la salud como es el objetivo, por lo tanto esto hace que tanto los estudiantes como los docentes y todos los integrantes de la comunidad puedan encontrar en este lugar y en ese instituto también un desarrollo, incluso en el encuentro de becas de CONICET, becas que le permiten a quienes tengan la vocación científica o de desarrollo tecnológico también incorporarse y sumar a este crecimiento. Oportunidades que se generan a partir de estas consolidaciones y que hasta hace algunos años eran muy difíciles. Gracias por ver el video.